Elías Agua, que es el protector de Miranda, ha salido para Nueva York porque nos va a representar Elías Agua en la Asamblea General de Naciones Unidas a nombre de toda la República Bolivariana de Venezuela. Compañero Canciller, Elías Agua, buen viaje. Y además va a participar de un conjunto de reuniones a nivel de Nueva York.